Todos quietos. Arrancan los competidores de la séptima en Santa Anita Par. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente Lil Nas a tomar la punta. Ataca por dentro Virial Rice. Se acomoda en el segundo. Billis Beth está en el tercero. En el cuarto intenta acercarse por el centro. Kings River Nine. Junto a este lo viene haciendo por dentro. Iris Sheetway. Luego trata de acercarse Johnny Podres. Y se queda el tordillo. No about the low. En la última colocación. Algo lejos. 224. El primer cuarto de milla. Virial Rice está en la punta. Lil Nas lo persigue. Está solamente a medio cuerpo en el segundo. En el tercero aparece Billis Beth. En el cuarto intenta acercarse. Kings River Nine por fuera. Desde el fondo lo viene haciendo el número 3. Iris Sheetway. Penúltimo para el 7. Johnny Podres. Y desde el fondo empieza a acercarse el tordillo. No about the low. Pegadito a la baranda. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par. 42-4 para la media milla. Bridger Rice está en la punta. Ataca a Iris Sheetway. Se acerca también Lil Nas por la parte exterior. Y Kings River Nine trata de acercarse. Kings River Nine contra el puntero. Kings River Nine está desplazando. Se va a la punta. Atropella a Johnny Podres por la parte central de la cancha. Pero se escapa el 4 con Juan Hernández. Y no puede. Pero le ganó Kings River Nine. Segundo Johnny Podres. Tercero para No About the Low. Cuarto para Bridger Rice. Tres. Tres. Tres.